Muchas gracias, Melek. Sí, de nada, Zeynep. Tengo que irme antes de que mi papá despierte. ¿A dónde vas? A trabajar. ¿Trabajar? Ay, se me había olvidado decirte. Encontré trabajo. ¿Qué empleo? Voy a trabajar como mesera, lo de siempre. ¿Y dónde, Zeynep? Cerca de la universidad. Creo que se llama Cafetería Arruya. ¿Por qué me preguntas, Melek? Zeynep, ya sé todo lo que has hecho por mí. ¿Por qué hiciste eso? Melek, es cariño. Dime por qué. No, no podía dejar que trabajaras así. Pasaste por muchas cosas, tenía que ayudarte. Zeynep, tu universidad, tus sueños. No vas a ser como yo. Recuerda con qué dificultad entraste a estudiar. No estudias en secreto para que tu padre no te vea, hija. ¿Eh? Tienes razón. Mira, Zeynep, que no impidan tus sueños. La universidad es tu salvación. No lo olvides, ¿está bien? Está bien, Melek. Mira, no te preocupes. Voy a trabajar en la cafetería, como te dije. Estás cerca del colegio. No me saldré de clases, en serio. No me saldré de clases. 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 Gracias.